...empezará las transmisiones de Lucha Libre aquí a través de tu universo deportivo. En deportes ha sido todo, gracias. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Mario. Buenos días. Entonces el 20 de marzo inicia ya la temporada regular. También aquí ha sido todo. Gracias por su atención. Agradecemos en todo lo que vale. Esperamos contar con la misma hoy a las 8.30 de la noche con nuestro compañero Alberto Escalante. Los sábados tenemos a las 7 y media. Es una hora antes, ¿no? Los sábados a las 7 y media con Alberto Escalante. En esta mañana de sábado nos despedimos, Zulein Cuevas. Mario Peniche. En los deportes. Hasta entonces, que tengan un bonito día y hasta lunes, Dios mediano. Buenos días.